¿Qué efectos contables genera la expedición del Decreto 957 del 2019? El cual hace referencia a la forma en que se clasifican las empresas según su tamaño. Entonces la pregunta es si el Decreto 957 de junio del 2019, creo que fue por ahí como el 5 de junio, ¿afecta la clasificación de las empresas en Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3? Pues bien, yo estuve haciendo el análisis del decreto, una lectura preliminar, porque esa pregunta obviamente salió de ese decreto y ahí mismo empezaron a preguntar. Entonces yo fui y leí ese decreto y encontré que el decreto tiene un parágrafo 2 en el artículo 2.2.1.13.1.2. Por favor no se vaya a aprender eso, no lo aprende nadie. Y el parágrafo 2 dice lo siguiente, incluso lo podemos mostrar aquí en pantalla, gracias a nuestro equipo de producción que está aquí en la jugada. Esta gente de producción de aquí, mejor dicho, es lo máximo que ha brotado de esta tierra. Entonces dice el parágrafo 2, lo dispuesto en el presente capítulo no será aplicable a aquellos casos específicos donde la ley haya establecido criterios de aplicación diferentes. Es decir, esa clasificación de entidades que hace el decreto 957 basada únicamente en los ingresos es para cualquier efecto menos para donde otra norma haya puesto una clasificación distinta. Entonces la clasificación de empresas para temas de los grupos de convergencia nace de la ley 1314, luego amparada o orientada por un documento del Consejo Técnico y luego incluida en los decretos como el 3022, el 2784, el 2706, que luego fueron compilados en el decreto 2420. Entonces el decreto 957 no afecta para nada la clasificación de empresas. Vamos a seguir igualitos porque esa clasificación depende de otra norma donde específicamente se establecieron los criterios para clasificación. Entonces no afecta el decreto 957 a la clasificación de las NIF.